Nos vamos a Entre Ríos, toda la actualidad la tiene Marlén Vallejos En Solplay 91.5 Hola Marlén, ¿cómo andás? Buen día Hola, muy buenos días para todos, buen miércoles, ¿cómo andan? ¿Vos sos de Boca, Marlén? Sí Yo soy de Boca, sí, sí, escuché que estaban comentando que hoy jugaba y me acordé Me acordé que el 3 de abril es el aniversario y es el cumpleaños de mi papá también, de Don Vallejos Así que aprovecho y le damos un saludo Saludos, saludos para los bosteros y para Don Vallejos Que no se enoje el oyente En Chajarí, ¿no? Que había un oyente acá bostero también que decía, con Boca no, con Boca no ¿Cuántos cumple Don Vallejos, Marlén? Mi papá cumple 64 Muy bien, joven, sí Es un padre joven Un péndex Y en mi casa cumplen todos en abril Él el 3, mi mamá el 7 y mi hermana el 17 Yo soy la única que cumplo en abril Bueno, pero fechas más razonables porque todavía hay algo de dinero Hay algo de plata O se está por cobrar Claro, viene a inicio de mes Claro, exactamente, ya el 29 y 30 Si cumplimos a fin de mes, ya se nos complica Por eso, sí, sí Pero bueno, pueden comprar el regalo a principio de mes y guardarlo, ¿no es cierto? Exacto, tal cual Ya está, mira, esa sí Acá le solucionamos todo Claro, claro Por supuesto Para que no tengan excusas, está bien Claro, claro Marlén, antes de meternos con tus temas, le contesto al C19 que pregunta si las motos pueden pasar normalmente por el puente Si motos y bicis pueden pasar normalmente Marlén, se reanudan las paritarias ahora en estos días en Entre Ríos Sí, sí, exactamente Porque bueno, semana corta pero semana importante para lo que son las paritarias docentes y estatales en la provincia de Entre Ríos Se reanudan las conversaciones este viernes 5 de abril, está hecha la convocatoria en la Secretaría de Trabajo Para continuar las discusiones que empezaron el 26 de marzo pasado, donde el gobierno provincial no hizo una oferta salarial, con lo cual, bueno, se anticipan entonces para este viernes la próxima reunión, dos rondas de diálogo En primer lugar, están convocados los gremios docentes y después continúan las reuniones con los gremios estatales En relación a los docentes, además de apuntar a una recomposición salarial que sea efectiva contra la inflación La preocupación de este sector pasa por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y los fondos de conectividad también, que eran administrados por el gobierno nacional Y bueno, el gobierno, en este caso de Rogelio Frigerio, está analizando, bueno, de qué manera, ¿no?, va a complementar el salario de los docentes Ante la pérdida, ¿no?, que significa la ausencia de estos montos que aportaba Nación Y bueno, este va a ser uno de los temas más importantes que se va a tratar entonces este viernes, cuando, bueno, continúen las discusiones por paritarias Que, bueno, reitero, semana corta pero semana clave importante entonces para lo que hace este tema, ¿no? Seguro, seguro. Y también, bueno, una semana importante porque hay una campaña de donación de sangre y médula ósea Sí, se está difundiendo mucho en Entre Ríos este tema, a propósito de que este lunes pasado, primero de abril, se celebró en Argentina el Día Nacional del Donante de Médula Ósea Así que, bueno, se está, como les decía, difundiendo mucho, hubo muchas campañas y continúa durante toda la semana Y también en lo que hace a colecta externa, ¿no?, de sangre, que hace un tiempo, recuerdo que habíamos comentado que había Como emergencia en Entre Ríos en este tema porque faltaba sangre en los bancos, en toda la provincia Por eso es que se sostiene también las campañas y la importancia de donar sangre Este fin de semana largo que pasó, se hizo, se hicieron campañas externas durante miércoles y jueves Hubo 60 donantes voluntarios que se acercaron a las distintas convocatorias que hizo el Ministerio de Salud Que es un número, bueno, importante, se aprovechó el fin de semana largo para darle mucho incentivo a esto, ¿no? Teniendo en cuenta que por ahí la gente como no trabajaba podía acercarse Y bueno, funcionó, se sumó un número importante de donantes Pero se sigue haciendo mucho hincapié, ¿no?, en la importancia de la donación de sangre Y durante abril, además de las postas de donación que están ubicadas en las distintas localidades Hay ya un cronograma de colectas programadas en distintos puntos de la ciudad de Paraná Por ejemplo, mañana jueves se van a estar recibiendo donantes de sangre en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud En calle San Martín y durante todo el mes siguen las convocatorias en escuelas Incluso en el aeropuerto de Paraná también se va a estar haciendo una colecta externa de sangre Bueno, con este propósito, ¿no? De que más personas se acerquen a donar para poder tener un stock de sangre Que es lo que, bueno, necesitan los centros de salud, ¿no? Es importante, esto siempre lo remarcamos Poder colaborar con la donación de sangre Así que aprovechar esta campaña que se está haciendo en Entre Ríos en este caso Marlén, muchísimas gracias, nos reencontramos a lo largo de la mañana Bueno, que tengan muy buena jornada Un abrazo Chao, Marlén Un abrazo grande Gracias, Marlén